Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver cómo se juega Spyfall. Es un juego originalmente ruso, publicado por Hobby World, y ahí ahora lo trae a América Cryptozoic. Pues sin más, vamos a ver cómo se juega. Muy bien, en Spyfall se supone que somos un montón de gente normal y un espía infiltrado. El objetivo del juego es, para el espía, descubrir dónde está de estas locaciones o mantenerse secreto hasta el final. Y para las personas normales, es descubrir al espía. Al principio del juego, los jugadores van a escoger una de estos sets de cartas. Vienen ocho en cada una, y todas tienen al espía por abajo. Lo que vas a hacer es tomar uno de estos sets, revisar que esté el espía abajo, lo vas a abrir, vas a tomar al espía, que es este, y sin ver estas cartas, vas a repartir el número de cartas igual al número de jugadores. Si es un juego de cinco, vas a repartir el espía, y cuatro más, vas a revolver, vas a repartir una carta a cada jugador. Las cartas, todas son iguales, excepto la del espía. Por ejemplo, aquí, estamos en un avión. Estamos en un avión, y aquí abajo viene un rol secreto, que puedes ocupar o no. Todos son aviones, excepto el espía. Y todos tienen distintos roles. Aquí está el pasajero de primera clase, una aeromoza, y así. En tu turno, lo único que vas a hacer es, dependiendo de dónde estés, vas a hacerle una pregunta a otro jugador, y, a ver, vamos a ver, ¿este quién es? Estamos en un barco pirata. Y vas a hacerle una pregunta al otro jugador, de tal manera que todos los que están en el barco pirata, estén enterados que tú sabes dónde estás, pero que no sea suficientemente obvia para que el espía, no sé dónde está, sepa dónde estás. Por ejemplo, podrías decir, ¿qué te parece el clima? Eso es algo bastante redundante, en todos lados hay clima. Y él, esta persona, va a tener que contestarte algo igualmente redundante, para que el espía no sepa dónde están, y los demás sepan que él sí sabe. Como, me parece bien, pero tengo calor. Eso quiere decir algunas cosas, el espía no tiene certeza de dónde estás, y así. En cualquier momento, dependiendo de lo que se conteste, el espía puede decir, momento, estamos en, no sé, en el banco. Si le atina, el espía va a ganar, si no, todos los demás van a ganar. Y en cualquier momento, cualquier persona puede decir, momento, vamos a hacer una votación, yo creo que Juanito es el espía. Si todos están de acuerdo, tiene que ser votación unánime, Juanito se va a revelar. Si es el espía, no manches la tine, si es el espía, el espía pierde, porque hizo preguntas muy tontas, y se descubrió. Y si no, el espía gana. La única condición para hacer preguntas, es que, si yo, Mariano, Licia, Pedrito, Pedrito no me puede volver a preguntar a mí. Puedes hacer cualquier tipo de pregunta, una muy recurrente en nuestros juegos, es de qué color es el piso, pero puedes preguntar qué traes puesto, de qué color ves el cielo, si ves el cielo, tienes calor, trabajas hace mucho tiempo aquí, no sé, cualquier cosa. Y las otras personas pueden contestar cualquier cosa. El objetivo es mantenerse secreto, dar información de que tú sabes dónde estás, sin que seas muy obvio para el espía. Por ejemplo, no preguntes, ¿por qué traes puesto ese parche? Pues, claramente vas a saber que están en el barco pirata. Y, así es como se juega, Spyfall. Adiós. 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 Adiós.